Bueno, con esta canción voy a hablar aquí porque no nos hemos despido. Queremos agradecer a Libertad Flores por haber venido. Chicos, fuertes palmas para ella, por favor, nuevamente. Gracias, Libertad. ¿Quieres agradecer de repente a tu papá, a tu mamá, a tu... Bueno, quiero agradecerte a ti por haberme invitado, loco. De verdad, muchas gracias. Estoy muy honrada, muy agradecida de estar aquí. Otra vez, después de mucho tiempo, contigo, conversando. Y bueno, compartiendo la música, que es lo más bonito que a nosotros nos encanta, nos gusta. Y creo que gracias a eso hemos podido entablar una relación hace mucho tiempo atrás. Entonces, qué bonito volver otra vez a reencontrarnos y que esta sea una manera de volver a conectarnos. Claro que sí. Bueno, gracias a ti por venir. Estoy muy contento de que hayas venido. La vez pasada conversamos acerca de esto y me alegra que hayas aceptado la invitación para estar aquí. Yo siempre digo, la música es para compartir y es una manera de unirnos. Así que te deseo éxitos en toda Libertad. Vamos a despedirnos con una canción más. Una canción que también la canta Libertad con Internacional Yuri Mause en otra versión, pero que es un clásico. Dice así. Vamos, ¿ya? Yo no vi las flores marechitar, ni ese frío en tus ojos al mirar. No, no vi la realidad. Me ibas a dejar. Dicen que la vida, baby, no es como la ves. Para aprender, hay que caer. Para ganar, hay que perder. Lo di todo por ti. Lloré y lloré y juré que no iba a perderte. Traté y traté de negar este amor tantas veces. Baby, si mis lágrimas fueron en vano, Te adivinaré, te amé demasiado como yo, como yo, como yo, nadie ha te amado. Cada hora, una eternidad. Cada amanecer un comenzar, ilusiones, nada más. Qué fácil fue soñar. Tantas noches de intimidad parecían no acabar. Nos dejamos desafiar, y hoy nada es igual. Sé que en verdad el amor al final siempre duele. No lo pude salvar y hoy voy a pagarlo con creces. Si mis lágrimas fueron en vano, y al final yo te amé demasiado como yo, como yo, nadie te ha amado. Esta vez la pasión ha ganado, y por eso yo sigo esperando, como yo, como yo, nadie te ha amado. Como yo, como yo, como yo, nadie te ha amado. Como yo, como yo, como yo, nadie te ha amado. Gracias. Y lloraba yo. Gracias. 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 Gracias.